¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el discreto! ¡Vamos! Yo soy el punto comando Que la manigua vivía Cuando el marido se vacía Con el marido y la mano Con el marido y la mano Encuentro del soberano Que me lo dio la sabana Me cantaría la mañana Ritándole a mi saludo A la pantalla de jugo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Hay por esto cantando Que la manigua Que su hijo Que yo me canto a tu barquería Tierra de mis amores Que yo me canto a tu barquería Tierra de mis amores Que yo me canto a tu barquería Yo soy la linda memoria y en el campestre retiro, siempre le llevo al guaguirón, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romería, inspiro a los bailadores, cantantes y trovadores, con San Cori y Zapatero y San Pino de Morfeo, para tributar mi honores, para tributar mi honores. ¡Ay, por eso que por eso que ya la amigable que es vida, que yo vengo a Cuba querida, la tierra de los amores! ¡Que yo vengo a Cuba querida, la tierra de los amores! ¡Claro que sí! ¡Y esa palmita que no la verde! ¡Ahora me encuentro en Havana, que con sus playas de joya, donde no hay gente sepa, y también chico borbolla, y también chico borbolla. ¡Ahora me encuentro en Havana, que con sus playas de joya, donde no hay gente sepa, y también chico borbolla. ¡Ahora me encuentro en Havana, que con sus playas de joya, donde no hay gente sepa, y también chico borbolla. ¡Ahora me encuentro en Havana, que con sus playas de joya, donde no hay gente sepa, y también chico borbolla. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias.